Aplausos Por toda la hora Allí, no hay ningún huevo No hay ningún huevo No hay ningún huevo Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va ¿Qué? ¿La hora qué? Y los dos noviexpectores Aún sin llegar ¡Pues mira que se lo dé bendicio! Que aquí en esta comisaría Hay que llegar a puntuar ¡Viva, mira! Mira la hora que es Se lo ponéis eh, que he recontrado Él es puntuar 0h al gabytano Kiyomón, pensamos buscando aparcamiento por todas las que no me han encontrado. ¡Miro, callarse! El primer día ya me llegáis a tarde. Esto no puede ser. En esta comisaría hay que llegar a puntuar. Y además, escucharme con la atención y presentarse ante el jefe que no vea que os valía. Hombre, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días, señor jefe. ¿Qué ahorita hay o qué ahorita? A ver, presentárseme ya. ¿Usted? ¿Cómo se llama? Yo soy el inspector Emilio Vergado. ¡No! ¡Tú serás Emilio Empetado! ¡Qué dice! ¡Miradito! ¡Ide la panca! ¡Yo! 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 Ya está listo, ya está listo. Está el inspector a las mínimas, ¿eh? A ver, presentárseme tú también. ¿Usted? ¿Cómo se llama? Yo soy el inspector Julio, más conocido como el sabio. ¡Uni sabio tiene lo que yo tengo de atleta! ¡Como una torreta! ¡No! ¡No! ¡Ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! Bueno, inspector Ramírez, pues enseñé en el departamento de los Bucarruina, que supuestamente son los más temidos de la ciudad, porque a mí esta comisaría me ha dado buenas vibraciones nada más que llegara. ¿No te ha dado buenas vibraciones nada más que llegara? ¡Sí es que está a sonar teléfono nada más que llegara! La verdad es que sí, sí. Bueno, comisario, querés desayunar, ¿eh? Dios, lo que se siente un chumito que me la pecan de piña, que tiene que ver, ¿eh? ¡El diario, mira! ¡El diario de Cádiz, las boas! No, 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 no. No me se me ha pensado porque desde que llega siempre me la está dando. ¡Siempre! Es que no vea. Y yo, si yo quiero algo, yo lo cojo. ¡Pues todo empiezo a dar! Bueno, 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 podréis venir a la tartanía y pongámosle a trabajar, que el F se está bokeando y a ver los casos que va a designar. Y yo, vamos a ver. Designar, designar, no signar, designar. A ver, ¿qué era, eh? A ver, déjame primero. Toma, aquí estoy. Esto no va en blanco, tío. Yo, lo que quiera, eh. Te la tengo, hombre. Este, 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 este. Aquí estoy. ¿Lo ve? Espérate, espérate, espérate. Se busca, se busca. A ver. Este es el uno. Sí, ese es el caso número uno. No lo ve, ahí, a ver. No, 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 no. Caso número uno. La cantidad cada año va a menos. ¡Vamos! ¡Que se está perdiendo! Pues este es el caso que necesitamos nosotros para conseguirnos en esta comisaría. Y este caso para que me chigar lo más a fondo. ¡No! Y aquí yo! ¡Eyyy! ¡Llul! ¡Usa ahí! ¡Llul! ¡Alse el legal! ¿Quién? ¡Se quedó! ¡Llul! 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 Que me ha tirado todos los boliquillos! A ver, caso número dos. Toma, ahí lo tienen. Caso, tío. ¿Has dicho caso? Tú todos los días estás pensando comer. Caso en adobo, no es que yo. Caso número dos. Vale, 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 vale. Vamos a ver, caso número dos. El que me chica es el número de entrada que se lleva en los reventas. Puede ser caso más fácil de resolver. Más fácil de resolver. ¿Y eso por qué? Porque los que organizan el concurso nada quieren hacer. Nada quieren hacer porque sigan los dos cursos así. Que va bien, que va bien. A ver, se lo lleva, ¿no? Eh, eh, eh. Toma, así tiene. Lleva con los tres casos lo mismo, aquí yo. ¿Quién es? No hay más, no hay por supuesto más, ¿eh? A ver, caso número tres. Escúchame, ven para acá. Que te lo tenía pensado yo de antes. Este creo que es el más importante del día. Te lo voy a mandar al manicomio de los reales. Pa' que examinen y hagan pruebas a todos los internados. Bueno, pues ya sabéis que ya estáis tardando. ¿Qué os estáis esperando? Vigámonos. Ah, escuchadme. No os digo nada de lo del duerme, eh. Y a ver, ahora, eh. No pensé, no pensé. Está todo en un descontrol. No, 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 no. ¿Qué? La verdad, esas metías están enteros a ver ahora por ahí. Merrío, yo que sé. Aquí es vaina del daño. Al Emilio tiene que ver esa patども. La almohada ahí. La almohada. Mira, son los feos del miren. Vamos a ver, escúchame. Vayan ustedes para acá. Estos dos, los nueve espectores. ¿Esto de dónde me las ha sacado? de la comisaría que me han mandado que quiere que haga vaya tira con esto yo tengo culpa que es que que no, que no, que no y de todas maneras estos dos donde se han metido se habrán perdido y la verdad es que ya hemos llegado porque habéis todo loco suelto para el internao y yo donde estáis metido no dando copa Emilio sé que me ha tisoado en el teatro y eso que es grande no, 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 no bueno, muy bien ya que ha habido todo el explicarme los informes que vendrá a ver si me sorprende por primera vez vos no te lo vas a creer llega Emilio y Simón Prima a todos y a cada uno de los internao pues me traigo lo que vas a a ver usted si os cuento es 6x6 y me responde Ustasio 6x6 igual febrero y está balón que raro hasta Ustasio vete tú también para el manicomio y llegó Herónimo a ver Herónimo si tú sabes la respuesta ¿cuánto 6x6? 6x6 esto es muy fácil 6x6 igual a mi Herónimo ¿cómo va a ser 6x6 igual a mi? anda tira tú también para el manicomio hasta que llega Santiago ríéndose ríéndose otra vez este lo tendré que ver ¿sabéis o no? seguro seguro Santiago ¿cuánto es 6x6? y me responde 6x6 igual a 36 ¿lo ves? ¿sabéis o no? ¿sabéis o no? ¿sabéis o no? ¿por qué multiplicamos mil por febrero? ¡no! anda Santiago y la tu también para el manicomio ¡que valen! ¡que valen! bueno y que al final ¿y que? que para finalizar polísimo la prueba de la verdad ¿la prueba de la verdad? ¿y eso qué consistía? pues consistía en cojar a todos los locos y ponerlos unos detrás de otros vamos en fila india ¿y eso consistía? ¡no chiquillos! espérate cojimos a todos los locos y los metimos en un cuarto cojimos una pared gigante y pintamos una puerta con su pamo y su cerradura correspondiente y un cartelito que ponía se traspasa con sus luces incluía vamos a ver cuál era el loco que caía esperate que se está cambiando rapidito el tiempo corre y llegó el primero dígate su nombre y dijo ¡yo me llamo Víctor Rubén Milúrcula! ¡colla polla basada! ¿sabes dónde estás bien por esa puerta? ¡poname a tu el porrazo que ha pegado mi tonuda en mi númcula! ¡un martinazo! se dejó la cara de la pared y llegó el segundo dígate su nombre espera, espera ahí está la teo ¿no? ahí está la teo ah no, que la teo aquí no viene un belileo no, aquí viene el adulto me cago en la casa dígate su nombre y dijo ¡amorosio me llamo yo! ¡yo! ¡como de los perreros ruché! ¡coya puta basada! ¿sabes usted también por esa puerta? bueno, vete el porrazo que ha pegado un brocio también ¡que ha pegado la cara y pega! ¡pega uno! hasta que llegó el tercero cuarto y el quinto hasta que llega Santiago riéndose otra vez ¿riéndose otra vez? ¿y eso por qué? a ver Santiago diga usted ¡febrero por mil! ¡febrero por mil! ¿y esa que clase de conclusiones otra vez? no, que los que estaban aquí atrás no sabían que yo era el portero y era el que tenía las llaves para poder salir se está cambiando otra vez ¿eh hombre? que los hemos quedado que no me acuerdo que estaba cambiando y no me acuerdo a ver está platanado niño está platanado bueno 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 ya está bien ¿no? ¿qué se nos pasa en la mañana hablando? y es la hora de comer y el tiempo es oro en esta comisaría está blando de comer el otro día fuimos un pedazo de returante chido ahí así luz sin agua y ese mismo vino al cine y nos dio la carta para poder leer nos puso un rollito que no cabía ni en el plato no veas tú qué pedazo de rollito y eso no es rollito y eso por mi madre en una relación seria ¡esperado! pues ya está bien ¿no? que se nos pasa en la mañana hablando y a dijerarse y comer que como ya he dicho antes el tiempo es oro en esta comisaría y hay que cantarlo cumplen ¡Vamos a la muerte! ¡Vamos a la muerte! ¡Vamos a la muerte! ¡Vamos! ¡Vamos un andecito, eh! ¡Oye! ¡Oye! ¡Tío! ¡Tío! ¡Vamos! ¡Tío! ¡Tío! ¡Qué va a decir! ¡Qué va a decir! ¡No, Miguel Aé! ¡Va un poquito de foco! ¿Por qué no me ha caído? ¡No! ¡Me están matando aquí! ¡Miguel Aé! ¡Hazle caso! ¡Hazle caso al chaval! ¿Por qué por la mañana no vea? ¡Quillo, como te humedas o vaquitos! ¡Quillo! ¡Ella te resona! ¡Resona! ¡Sí, yo resono! ¡Sí, yo no sé! ¡Pasa que no! ¡No! ¡Resona! ¡No! 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 ¡No me ha puesto los bellos flores de pie! ¡Anda! ¡Anda! ¡Vamos dos de los cumples! ¡Comisario! ¡Dime! ¡Los cumpleaños! El caso número cuatro El caso número cuatro Era un caso muy curioso Todo el mundo nos llama en calla De los maricas hay graciosos Tiene gente de todos lados Marroquíes y rumanos Casi siempre abierta a tolla Todos le alzamos nuestras manos Yo cuando voy por la calle Ya no conozco ni a mi hermano Es que se me han ido Soy aquí ya no queda ni un maditano Somos los bujarrinas Y aquí venimos a intimidad A ver quién pasamos a la final ¡Pito! ¡Pito otra vez! El caso número cinco El caso número cinco Era del teatro falla No pusimos a mechirar Cuál era el problema y lo que pasaba Problema no había ninguno Pero pasaba de todo No había pistas, nada y nadie Tampoco me dio ningún embrollo Al fin dimos con el caso Es la cantera que está perdiendo ¡Pito! ¡Po si pierdes la cantera! ¡Pito! a Lobo, a Daniel Flaurkin, que es el momento. Somos los Bucarrina y aquí venimos a intimidar. A ver quién pasamos a la final. ¡Pito! ¡Pito otra vez! El caso número seis. El caso número seis. Nos mandaron para Carranza, partido cadieres. El estadio estaba hasta la tranca, la gente estaba segura, con los bolis del partido. De pronto empezó a lloverme, si no tienes guita también el cuchillo. Si pasas algo grave, los boliallitos son los primeros. Los primeros en finarse y nos informa de ver el pelo. Somos los Bucarrina y aquí venimos a intimidar. A ver quién pasamos a la final. ¡Gracias! 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 Señor comisario, me acaba de llegar el informe de los dos inspectores que usted me ha mandado a pedir. Toma, échale un vistazo porque no te va a dar mal, ¿eh? A ver, ¿qué le ha mandado? Escúchame, ¿y esto cómo va? Sí, aquí viene detalladamente todos los informes. Vamos, que si de esto no te fías, ahora cuando vengan estos dos, le haremos alguna preguntita a ver qué tal le ha ido la otra comisaría. ¿Sabes qué te digo? Que eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo fútbol, yo de estos dos no me fío ni un pelo. Mira, mira, mira que no. ¡No! ¿Usted ve qué? La puntualidad no la conoce, ¿no? ¡Ese chiquito puntualidad! ¡Ese chiquito puntualidad! ¡No! ¡Ponese allí, anda! ¡Ponese allí! A ver, Julio, a ver si es verdad que le ha tan conocido como el sabio, a ver si usted me puede responder a una pregunta que le ya sé. ¡Vamos, métese en el papel, hombre! Y así metió en el papel y Petro Ramírez no lo está viendo. A ver, escúchame, ¿por qué cuando hay un atraco, los atracadores se visten de negro y no de ro, naranja o amarillo sillón? Porque si los atracadores se vistieran de amarillo sillón, vos lo cogeríamos del tirón. ¡Es que lleva toda la mañana a decir doctoría! ¡Es que desde que ha llegado aquí para explicar suerte por eso! A ver, ustedes dos, ponerse aquí a ver si ustedes dos me saben responder a una pregunta que también le voy a hacer a ustedes dos, hombre. A ver, inspector delgado, vamos, que delgado es un decir, ¿eh? ¡Sí, de sí, de sí, ídolo, gordo! A ver, inspector delgado, ¿cuánto es cuatro y cuatro? ¿Cuatro y cuatro? ¡Sí, cuatro y cuatro! ¡Cuatro y cuatro empate! ¡Empate! ¡Empate va a decir cuatro y cuatro ocho, ellos, cuatro y cuatro ocho! ¡Empate va a decir esta postelina! ¡Postelín! A ver tú, sabiendo, ¿cuánto es dos por uno? ¿Dos por uno? ¡Ya te he cogido, no! ¡Ya te he cogido ya! ¡Dos por uno, la oferta de Navidad! ¡Oferta! ¡Oferta que más de mí! ¡Que he pedido uno y más que usted es dos! ¡Es que no se doy para nada! ¡Venga! Bueno, inspector, mire, déjase usted ya de tantas preguntitas, que se está haciendo usted muy pesado. Que no lo digo por su físico, ¿eh? Que aunque así, aunque cuenten alguna anécdota en la que usted haya participado. ¿Alguna anécdota en la que usted haya participado? ¡Sí, sí, usted! ¡Pos no vea el revuelo que formé el año pasado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh, la lió, la lió! ¡Oh! ¿Usted se acuerda de Ambrosio? ¡Ambrosio! ¡Oh, ese no es! ¡Es Carlito, un amigo mío! ¡Carlito era de Lépez! ¡Y creó junto a mí un partido político, en el cual se llamaba Vagina X! ¡Vagina X! ¡Qué nombre más hortero, ¿no? ¡Carlito, de Lépez tiene que ser, eh, de Lépez! ¿Usted cree que vaina es que es un nombre de un partido político? ¡Y por qué no! ¡Si en el País Vasco hay uno que se llama PNV! ¡Y ese es el caso más interesante que tenga participado! ¡Interesante, no sé! ¡Pero es que nos dieron pavos por todos lados! ¡Ah, no, hermano! ¡Y merecí un sí más! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ustedes siempre metiéndose conmigo, que si natuado, que si tengo cabeza, pasito, cuello! ¡Pues mi hermano es el triple que yo! ¡Mi hermano es el que va a la farmacia a pesarse y el peso le da la espalda! ¡Vamos, que se acuestre en la cama y se cae para los dos lados! ¡Vamos, que tiene que quedar de lado! ¡Y a los últimos! ¡Los últimos, los últimos! ¡Si fue a comprarse ropa, lo acompañé yo! ¡Tiene una talla 60 de pantalones medias, tiene un culo, tiene un plasma! ¡Con eso lo digo todo! ¡Y se cayó un jersey de flores! ¡La más de bonito! ¡Tiene arte el tío, eh! ¡Tiene arte! ¿Y qué pasa en esa tienda cuando se compró jersey de flores? ¡Porque se puso jersey de flores y se acabó la primavera! ¡Anda, anda, la primavera! ¡Y yo, ¿qué quieren? ¡Anda, ustedes dos, ponéis aquí ya! ¡A ver! ¡Mirad! ¡Nadie, eso nomás! ¡Os quiero decir una cosita! ¡A esta comisaría le honra! ¡Han otorgaron las dos nuevas insignias de oro! ¡Por todo su valor y esfuerzo en esta comisaría! ¡Mirad! ¡Vamos! ¡Tan que no se vean las dos medallas aquí están, eh! ¡Déjese tanta insignia de oro y tanta tontería! ¡Y dáselo al masa! ¡Que a él sí que no se la dieron en su vida! ¡Y además, él sí que dio su propia vida por esta comisaría! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!